¿Estás tirando la cámara? ¿En serio ya sabes? ¿En serio? ¿Por qué me toca la puerta? ¿Por qué se estiró en bola? ¿Por qué se no? ¡Ya la mitad de una! ¿Por qué me saca la cámara? ¡Eso! ¿Ve a estar cubriendo? ¿Está cubriendo? ¿Está en el cubriendo? ¡Shh! 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 No, ya estoy así. 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 Ahora, ya estoy así. No, 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 ya estoy así.